¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más. Video informativo para los que no lo sabían. Ya se encuentra a la venta la nueva colección de cartas de Dragon Ball Super Broly por parte de Editorial Tres Reyes. Este proyecto, por así decirlo, ya se había anunciado unos meses atrás, pero por razones que desconozco, recién lo acaban de lanzar hace un par de días. Lo que tenemos en pantalla es el binder y tres paquetones de estas tarjetas. Como podemos ver, la colección consta de 225 tarjetas. El valor del coleccionador es de 3,50 soles. Acá tenemos los pósters y mini póster que saldrán más adelante de esta colección de tarjetas, canjeándolo con los vales. Voy a mostrar el interior del binder. Como podemos ver, es un cartón o tapa bastante simple. Lleva un faster y tiene cinco micas de una calidad bastante regular. Por acá te indican cómo jugar. Y como es obvio, la colección completa no entraría en este binder. Tendrías que agregarle más micas a este cartoncito. O podrías meterlo en otro coleccionador. Recortar la pasta, etcétera, etcétera. Esto sería todo por este video. Ya estaré haciendo o revisando más adelante la calidad de las tarjetas y cómo va la colección. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.